¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es grato tenerte por aquí nuevamente. Espero te encuentres bien tú y tu mascota o tus mascotas. Hoy hablaremos de algo un poco interesante y delicado también. Tinción en los ojos de tu mascota. Revisión y limpieza. Vamos a comenzar. En casa, la limpieza de los ojos y los controles oculares mantendrán a tu amigo peludo y a tu gatito cómodos y libres de problemas relacionados con los ojos. La atención en casa es particularmente importante para las mascotas que son más susceptibles a problemas oculares, como los perros con nariz chata, razas branquicefálicas como los pugs, boxers, bulldogs, pekinés, etc. y gatos con pelo largo que pueden irritar los ojos. Las mascotas de pelo blanco también se deben hacer una limpieza regular para evitar que manchen las lágrimas. 1. Pasos para la limpieza de ojos. Ten a mano un recipiente con agua tibia, bolitas de algodón y cuadritos de paño suave y limpio si no hubiera algodón. Encuentra un área bien iluminada. Sostén la cabeza de tu mascota y busca cualquier cosa inusual o cambios en los ojos, como por ejemplo enrojecimiento, irritación, nubosidad, hinchazón, lágrimas excesivas o cualquier cuerpo extraño. Si notas algún cambio u objeto flotando dentro del ojo o alrededor de los párpados, comunícate con tu veterinario. Para evitar daños a largo plazo, no elimines tú mismo cuerpos extraños y contacta al veterinario si están dentro del ojo o flotando en el ojo. Si los ojos de tu mascota se ven normales, puedes usar una bola o un cuadrito de algodón humedecido o un paño para limpiar el ojo. Usa una sección nueva del paño cada vez que limpies. Limpia con cuidado con un movimiento hacia abajo lejos de los ojos. 2. Tinción de lágrimas. La mejor forma de controlar las manchas de lágrimas es la prevención. Haz lo siguiente. Limpieza a diaria con bolas de algodón húmedas y tibias para evitar la acumulación. Recorte regular del cabello alrededor de los ojos. No lo dejes crecer. Si no tienes la seguridad o no estás seguro de hacerlo, solicita más información a tu equipo de atención médica veterinaria. No es bueno que tú lo hagas si sientes miedo de hacerlo porque puedes dañar el ojo de tu mascota. Con mucha frecuencia nos preguntan sobre si existen productos para ayudar a eliminar las manchas de los ojos. Están disponibles, claro que sí, pero te recomiendo que los uses con mucho cuidado o idealmente no los uses. 3. Razón para que tu perro genere tinción de lágrimas. Existen algunas afecciones oculares como la conjuntivitis, úlceras, anomalías del conducto lagrimal, incluido el síndrome del conducto lagrimal perezoso también, que pueden causar una producción excesiva de lágrimas que causa más tinciones. Es mejor consultar a tu veterinario si te preocupa la atención. Los cambios tales como un aumento repentino o la aparición de la producción de lágrimas, un ojo inflamado, un parpadeo excesivo debe tratarse como una emergencia para evitar daño o pérdida permanente del ojo. ¿Cómo se trata la tinción y el lagrimeo excesivo? Te preguntas. Si llevas a tu perro al veterinario para consultar sobre el nuevo color en el pelo que rodea el ojo de tu perrito o de tu animalito, de tu mascota, descartará primero que el lagrimeo sea a causa de alguna infección ocular, enfermedad o cuerpo extraño. Si el lagrimeo constante es a causa de una pestaña normal, esta puede ser removida sin ningún apremio y con facilidad, mientras que si es causada por la falta de perforación del conducto nasolagrimal, la cirugía será el paso a seguir. Para muchos perros la tinción es una condición común y también para los gatos, porque son las mascotas más peculiares. Sin que sea una enfermedad, por lo tanto, solo siempre debes prestar atención a su higiene para mantener el área de los ojos despejada y limpia. Es todo lo que tienes que hacer. La limpieza ocular constante y que los ojos estén libres de cualquier daño. Así que ya sabes cómo cuidar los ojos de tu mascota, ¿verdad? ¿Y qué es la tinción? Un placer como siempre. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comparte y comenta. Cuídate mucho, cuida tu mascota. Un abrazo, hasta el próximo video.